VBS Film Entertainment presenta Influencia Callejera, la película Primer rodaje cinematográfico hecho en Villa Tapia Una producción audiovisual basada en lo que se está viviendo en la sociedad Con la actuación del Vesachi El Guerrero Negro El Gordy Production Shadow Inc Audi Tunic Helson Berry Y muchos talentos jóvenes de Villa Tapia Muy pronto Espérala Influencia Callejera, la película Una producción de VBS Films Entertainment ¡Suscríbete al canal!